Bueno, saluditos. Ahí viene Carolina, miren, allá viene. Saluditos para todos. Saludos para el canal de Sergio Basile. Eso, o sea. Aquí estamos, ¿qué tal? ¿Qué se oye, verdad? Pues acá estamos esperando la noticia, igual, ¿verdad? Dice, están comentando acá nuestros suscriptores, ¿verdad? También ellos nos traen mucha información, ¿verdad? Y le agradecemos mucho a nuestra gente que siempre está pendiente, pues dice que va a venir solo el sobrino y la milita. Ah, bueno. ¿Verdad? O sea, los dos sobrinos, pues, los dos sobrinos van a venir, ¿verdad? Y ella no ha venido, la mamá. Pues, no, ya no va a venir, dice. Ah, bueno. Entonces a la sobrina le van a dar la bendición, ¿verdad? Ah, le van a dar la bendición. Ok, le tienes una bendición ahí. Hay una bendición. Ok. Hay que siempre hacerla llegar. Sí, claro, lo que no es de uno, pues, entrega, ¿verdad? Y eso es bueno. Sí, es bueno para ellos, ¿verdad? Sí, entonces la bendición es para... Para la mamá, ¿verdad? Para la mamá, ¿verdad? ¿Pero que se la haga llegar? Eh, por si fuera... Eh, bueno, ¿verdad? Sí, claro, si el dinero llega, llega y llega a las manos correctas, no hay problema. O sea, ahí no pasa nada. Ajá. No, nosotros solo se entregamos, ¿verdad? Sí. ¿Y ya entramos? Sí, acá está, miren, miren, aquí está Carolina, miren. Vamos a ver. Aquí veniste, aquí veniste, aquí veniste, Carolina. Muchas gracias. Aquí está, mira, a este lado. Sí. Bueno, gracias, bendiciones a todos. Bendiciones, sí. Le trae una bendición, dice que le trae una bendición a laña Carmencita, así, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Acá estaba la cola hasta acá, mira. Ah, ya, ya, ya. Hasta acá, ¿no? Ya entraron. Ajá, sí, no había entrado nadie cuando yo vine. Por supuesto, no había entrado nadie, ¿verdad? Así que igual, o sea. Igual, sí. Aquí estamos viendo y que al principio, bueno, que no se rinda. Se oyen ya nuevas noticias. Sí, que no se rinda, que no se ve por vencido, ¿verdad? Y sí. Carolina, si no queda vegetal, ¿qué dices de eso? No, estamos pidiendo la pregunta. No, 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 espérate, espérate. La pregunta que tú me haces. Ajá. Sería duro, sería duro. Sería lastimoso. Sería algo fuerte que quedara así. Sí, no, porque realmente creo que ni la familia ni nosotros nos costaría acostumbrarnos. Sí, sí, yo conozco muchas historias. Yo tengo, yo siempre le he dicho, tengo un amigo, entonces posiblemente algún día pues hasta tú puedas hacer un video y decirle, miren, de esto hablábamos. Porque hay gente que dice, no, así ellos hablan por hablándonos, cuidado, porque aquí nosotros sabemos lo que le estamos haciendo. Lo que es lo verídico. Pues claro, entonces, de alguna manera, pues no sería. Si queda, que quede. Y en verdad hay que pedirle a Dios que quede. Eso vengo diciendo yo en mis videos. En mis videos digo personalmente, Señor, da lo completo. Señor, misericordia para Él. Que venga completito, que sus operaciones pues, que se restaure, que pase a sus manos sanadoras el Señor Jesucristo. Que sea nuestro Padre bendito el que lo dé completo, pero que sea a su disposición también. Porque no podemos nosotros, ¿verdad? Tiene que ser lo que el Señor dice. Lo que Dios Padre está diciendo. Por supuesto, por supuesto. Lo mejor es que quede bien. Yo he visto mucha gente recuperarse. Amén, amén. Sí, se va recuperando poco a poco. Yo he visto mucha gente recuperarse y que queda bien. No sé y no quiero decirles si es porque esta gente tiene fe en Dios que se ha recuperado, pero a Dios le ha placido, le ha placido que esas personas se recuperen para bien, para mal. Pues al final, pues al final. Cada quien ve a quien Dios, el último que dice la palabra, voy a dejar este ejemplo para tal cosa, para esto y esto, ¿verdad? Así es que, como les digo, cualquiera puede decir, no, pues. No. Para empezar, no todos los casos son iguales. No todos los casos son iguales. No todos los casos, porque así como tú dices, ¿verdad? Hay, este, ¿cómo se llama? Personas que se han curado. Sí. Tardan, tardan sus meses, no les vamos a decir, pero se han levantado. Y entonces, de esas, así, ¿verdad? El Señor puede tocarlo. Puede Él. Eso es lo que nosotros vemos, lo que queremos nosotros. Que esté completito, pero que se haga la misericordia del Señor. La decisión de Él, Él la tiene, no nosotros. Así que, por eso estamos nosotros, repitiendo siempre al Señor, para que Él, pues, Él es el que va a decidir, no nosotros. Nosotros, como humanos, no podemos, más, no podemos. Ay, que aquí estamos. Oficiales Rosales, siempre tratando de llevar esa información para todos ustedes, siempre, siempre. Así es que estamos esperando acá, ¿verdad? Vamos a ver quién viene o quién no viene. Acá, por supuesto, está en la línea de la fila, ¿verdad? Donde abordamos a la niña Carmencita aquel día. Saludos a la niña Carmencita si nos está viendo, ¿verdad? Sí. Un abrazo fuerte y de fuerza, ¿verdad? Porque, aunque la niña Carmencita tiene mucha, 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 mucha fuerza. Mucha fuerza, gloria a Dios, el Señor se la ha dado. Sí, porque yo le digo, miren, miren, yo le voy a decir, como una madre, también hay madres que siempre están en un mar de llanto, pues. Hay madres que están en un mar de llanto, igual. Si estamos en un mar de llanto, la criticamos, si está muy, muy fuerte, la criticamos, pero igual, tranquilo, relajémonos, porque no todas las personas pensamos igual. Y si todos pensábamos igual, ¿qué pasaría, Carolina? No. ¿Todos haríamos lo mismo? Lo mismo haríamos. Sí, pero así es que agradecerle todos esos bonitos comentarios que han hecho, mi gente linda. Y gracias por apoyar El Vacío. Sí, aquí estamos con el canal de Sergio Vacío. Sergio Vacío, por supuesto. 331 conectados, ¿verdad? Gracias, bienvenido. Si usted hizo un mal comentario, pues, tranquilo, miren, hágalo con amor. Con amor, o sea, si usted se equivocó, no pasa nada, ¿verdad? Si usted salga o no salga allá, no va para allá. Pues vamos a esperar, porque supuestamente acá no ha entrado, ¿verdad? Vamos a esperar dónde pueda salir, dónde no pueda salir. O sea, si va a salir allá o va a salir acá. ¿Verdad? Vamos a verificar, ¿verdad? Porque igual posiblemente la persona, no sé, pueda dar algunas aclaraciones, pueden dar algún, pueden, ¿verdad? Así es que nosotros respetamos también a la persona, está en su decisión de decir o no decir. Pero igual, acá, pues, siempre está el, el, la mitad. Bueno, ¿será que ya viene? ¿Será que ya viene o ya está allá adentro? No, no es ella, ¿verdad? Pero habrá entrado hoy. Pues acá no, no, no hay noticias, no hay noticias que nos digan que, dice, ya hablé con Dios, señora. Dijo, fue, va, aviso, dijo, a un niño que le había robado una lente. Bueno, quiero comentar eso. Ah, ¿cómo, cómo? Buenas tardes, buenas tardes, sí, disculpen. ¿Cómo fue eso? Este, supuestamente yo quiero darle esta información porque ya no quiero problemas con nadie. Vaya, espérate, Carolina, fíjate que yo no te... La gente comenta. Ajá, ¿quieres que te lea ese comentario? Sí, lea, leelo. No me gusta leerlos cuando son, o sea, comentarios así porque yo respeto mucho tu intimidad, ¿verdad? Tu persona, entonces, pero tú me has dicho que lo lea muy bien. Dice la niña Gloria Moreno, dice, no hable de Dios señora, fuego va a agarrar, dice usted, aviso un niño que le había robado unos lentes desde ahí, cayó mal, hipócrita, o sea, eso dice la niña Gloria Moreno. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por lo que me está diciendo, usted está viendo este canal, yo le estoy agradeciendo por su comentario, solo que le voy a decir una cosa, si yo lo dije en ese momento, era porque yo andaba buscando los lentes míos que se me perdieron allá en la quinta de San Miguelito, pero mire, todos somos pecadores, yo ya me disculpé con la señora niña Carmen y a su niño que no tienen nada que ver, yo no he puesto demanda, pero por favor, dejen de molestarme, soy hipócrita, soy todo lo que quieran, yo a usted señora ni la conozco, yo nunca la he ofendido, mejor evítese sus problemas, evite comentarios, usted contra mí la ha agarrado que yo le caigo mal, muchas gracias porque yo le caigo mal, muchas gracias porque nunca tenemos que decir, yo caigo bien, no, está bien, muchas gracias, muchas gracias, solo eviten ya tratarme de decir cosas porque yo puedo demandar a esas personas, háganlo, háganlo porque yo puedo demandarlos, me siguen molestando, fue un momento que yo andaba buscando los lentes y los vi de casualidad a ellos allí, entonces yo dije tal vez ellos me lo vieron, yo no he puesto demanda contra ellos, pero la señora, fíjate que ella me fue a reclamar al parque, bien enojada la señora, evitemos problemas, yo no los estoy molestando a ustedes, no los conozco, y si hablo de Dios, es mi boca, así que perdónenme y muchas gracias a todos, verdad, muchas gracias, malos comentarios, buenos comentarios en mi canal, mira cómo me ponen los malos comentarios, pero mire, véase su viga, la que anda cargando, no me vea mi paja, eso está escrito en la Biblia, está escrito en la iglesia, en un libro que todos quieren leer, que es la Biblia, así que por favor, evítense esos comentarios, ni a Gloria Morán, verdad, y muchas gracias, pero yo ya le pedí disculpas a la señora que yo no, ella no los tiene, no los tiene, el niño no es culpable, así que muchas gracias, dejemos, quiero verlos el día de mañana, a ver en qué problemas se meten, así que evitemos los problemas, verdad, nosotros hay que evitar, verdad, así que yo le he pedido disculpas a la señora, yo desconozco de esa dificultad, verdad, de esa dificultad, Carolina igual, o sea, siempre hay que tratar de llevar las cosas de lo mejor que se pueda, verdad, porque yo buscaba los lentes, digamos, y yo vi que la señora estaba a la par, pero alguien puede, como que yo, vos me dejes una bolsa, pero si estaba cerca de Carolina, cerca de allí, entonces, no, no me estás culpando, estás, estás pensando que yo, yo era la única que pude ver, que quién llevo los bolsones, quién llevo algo, es un suponer, pero si ustedes, yo les he caído mal, muchas gracias, muchas gracias, y en eso no, no hay problema, no hay problema, eso sí, malos comentarios, yo voy a ir tomando nota, en mi canal, quiénes son esas personas, porque los voy a enjuiciar, en eso sí, que me sigan diciendo cosas, yo ya le he pedido disculpas, si la señora ya me dio los canales, yo le pido disculpas a ella, lejos de eso, ella me salió bien pésima en Plaza Libertad reclamándome, después habló con otro canal, que yo había hablado mal de ella, que me disculpe, pero no quiero verla ya que anda de canal en canal molestándome, yo no estoy molestando a nadie, así que, por favor, evitemos los problemas, porque a mí, yo, usted dice que hablo de Dios, del diablo, de no sé quién, de no sé qué, mire señora, yo a usted no los he ofendido, así que, por favor, evitemos los problemas, a mí me gusta hablar de Dios, yo sé que a nadie le gusta oír las cosas, verdad, pero, veámonos el pecado que andamos cargando cada uno, porque aquí nadie es libre, así que eso es lo único que yo les puedo decir, ok, bueno, bueno.